La madrugada de este miércoles, la tormenta tropical Harvey reanudó su movimiento y reingresó a tierra al occidente de la población de Camerón, en el estado de Louisiana, y cerca de la frontera con Texas, informó el estadounidense National Weather Service. Por lo mismo, se espera que continúen las fuertes lluvias sobre las costas de Texas y Louisiana, con advertencias de que los niveles de agua podrían subir de poco más de medio metro a casi dos metros y medio, respecto de sus estándares habituales. En la línea fronteriza entre ambas entidades, se esperan vientos de 48 a 64 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes indicó que 18 personas han muerto debido a las intensas lluvias que han caído en Texas desde el pasado viernes, tras la llegada de Harvey, pero se teme que la cifra aumente por la gente desaparecida. Unas 20.000 personas están en refugios instalados por todo Texas, y casi 9.000 están siendo asistidas en el Centro de Convenciones de Houston. En esta entidad, unas 13.000 personas han sido rescatadas, pero se espera que el número aumente. En Houston se anunció un toque de queda desde la madrugada de este miércoles, entre las 12 a.m. y las 5 a.m., para evitar saqueos y otros delitos. Harvey se quedará buena parte del día en Luisiana antes de llevar sus aguas hacia el norte, donde afectaría a estados como Arkansas, Tennessee y parte de Missouri, donde ya están en alerta por las inundaciones que podría provocar el fenómeno natural. En México, el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur determinó suspender las clases este miércoles en todos los niveles en el municipio de Los Cabos para proteger a niños y a jóvenes. El subsecretario de Protección Civil de la entidad, Carlos Godínez León, señaló que la suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantendrán tormentas torrenciales en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima, intensas en Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Michoacán, y lluvias muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También habrá tormentas fuertes en Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Por lo tanto, se recomienda a la población extremar precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje. Notimex